Buen día, saludamos a la señora Anaí Valdés, en este caso como presidente de la Federación Gaucha del Neuquén. Bueno Anaí, un gusto saludarte luego de un tiempo prolongado, la verdad que pasa tan rápido los días y bueno, y también la llegada de la pandemia, todo de esto, pero qué mejor oportunidad para destacar y resaltar el trabajo y este nuevo desafío personal seguramente en tu vida que estás llevando adelante. ¿Cómo andás bien? Bueno Dani querido, muchas gracias, como siempre un placer para mí volver a nuestras entrevistas, soy una agradecida desde siempre porque la verdad es que cada vez que te he necesitado para poderle transmitir a la población alguna actividad de las que desarrollo, siempre he tenido tu buena voluntad y tus cámaras a disposición, así que eso se agradece porque muchas veces la gente se entera de las cosas que estamos desarrollando, por supuesto, gracias a vos. Anaís, bueno, antes de empezar con la entrevista, más allá de esta introducción a la cual agradezco tus conceptos, corresponde que avisarle a la audiencia, a los televidentes, de que no se trata de una entrevista política, seguramente. No, en este caso no. Como habitualmente y durante tantos años, por no decir décadas, lo hacíamos, pero seguramente va a haber novedades. Va a haber porque ya tenemos novedades políticas. En un tiempo no muy lejano, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero toda actividad, se me ocurre pensar, toda institución, toda federación también tiene su tinte político, ¿no es cierto? Lo digo con todo respeto, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Lo importante es que... Con esto no descubro nada. No, no descubrís nada absoluto. Lo importante de esto es que todas las instituciones no gubernamentales, gubernamentales también, lo que no tengan es el tinte político partidario. Que nosotros, quienes tomamos la decisión y la responsabilidad de llevar adelante las instituciones circunstancialmente, tengamos claro que somos aves de paso, como decía mi padre, las personas pasan y las instituciones quedan. Entonces, no mezclar lo político partidario con las instituciones porque es ahí donde lamentablemente se pone todo un color muy oscuro y no fluyen las cosas y no son claras y en lo personal no mezclo lo político partidario con las instituciones en las que tengo responsabilidad de llevar adelante. Muy bien lo que mencionás y lo que aclarás también, comparto tu pensamiento, ¿no es cierto? Anaí, estás recién regresada, no sé, hace pocas horas, pocos días, de la provincia de Córdoba, una hermosa provincia donde toma trascendencia en esta época del año por los festivales artísticos, folclóricos y tu presencia no pasó desapercibida en Jesús María. Exactamente. ¿Cómo se fue? Bueno, gracias a Dios tengo la suerte de generalmente no pasar desapercibida por hacer cosas, ¿no? Sí, estamos, hace pocos días regresamos de Jesús María, fuimos a participar una vez más del campeonato nacional e internacional de jineteada, donde tuve la dicha y el honor de poder llevar como presidente de la Federación Gaucho de Nauquén, pero en esta oportunidad también siendo honrada como la primera mujer en la historia de los 56 años del Festival de Jesús María, delegada de una institución, de una provincia mejor dicho, porque el reglamento de Jesús María, al cual ellos acatan a pie firme, uno de sus puntos establece que el delegado de Jesús María debe ser hombre. En honor a la verdad, considero, como creo que todos los que están viendo esta nota, a esta altura de las circunstancias no corresponde que a nosotros, solo por el derecho de nuestro género, nos digan que no. Creo que acá todo tiene que ver con una cuestión de capacidad, no del nombre que tengas en el documento. Entonces, bueno, expresé mi postura ante las autoridades de Jesús María, mi descontento con respecto a este punto que me pareció totalmente sectario, discriminativo hacia la mujer. Bueno, fui escuchada, hubo una reunión de las autoridades del festival, al otro día me llamaron para felicitarme, diciéndome que había ganado una gran pulseada y que era la primer delegada mujer en la historia del festival, lo cual tomó en Jesús María una trascendencia nacional, porque bueno, hoy agradezco que es la gente de mi ciudad a quien amo tanto, en tu nombre, quien me está haciendo una nota, y bueno, pero tuve la dicha de haber podido comentar esto en los medios nacionales, en medios de otras provincias, como de Formosa, Salta, Córdoba, San Luis, la TV Pública y muchas radios, Telefe Noticias, Telefe de Córdoba, que bueno, se acercaron en virtud de lo importante de la noticia, porque considero que lo que hice fue abrir la tranquera como para que vengan las demás mujeres que quieran participar de Jesús María como delegadas también, de Ahora en Más. Así que bueno, una vez más Neuquén hizo algo trascendental a nivel provincia, a nivel nación. Mirá vos, qué interesante todo lo que comentás, y bueno, como vecino de Zapala, también como medio de prensa, estuvimos atentos y damos fe precisamente de la repercusión de las diversas entrevistas de medios nacionales. Sí, la verdad que sí, vos sabés Dani, que yo la primera vez que fui a Jesús María, fui de la mano de mi papá, el señor don Héctor Valdés. Papá en ese momento era el presidente de la Federación Gaucha de Neuquén, que es el cargo que hoy con mucho honor tengo yo, el orgullo de llevar adelante, y era el delegado de la provincia de Neuquén. Yo era una adolescente apenas, por supuesto no me le despegaba a mi papá y estuve ahí con él durante todos los días que duró el festival y aprendiendo, mirándolos hacer. Y tenía tanto orgullo, y tengo tanto orgullo, la verdad que hice el 12 de enero su cumpleaños y lo pasé nuevamente allá a Jesús María, y sinceramente para mí fue un regalo del cielo, porque es un honor para quienes amamos la tradición, como es mi caso, y el de toda mi familia, sentir primero el apoyo de ellos, de mi madre, de mis hermanos, de mis sobrinos, y de tanta gente que me conoce, que me quiere y gente que no me conoce tan bien, apoyando a nuestra provincia, que no solo tuve el orgullo de poder ser la primer delegada mujer, sino que como presidente de la Federación Gaucha de Neuquén, también tuve el orgullo de poder decir que por segunda vez consecutiva, que es la segunda vez que llevamos a la provincia a Jesús María, la dejamos clasificada. El año anterior a la pandemia, que fue mi primer año de gestión como presidente de la Federación, nuestra provincia, con mucho esfuerzo, quedó clasificada para poder regresar este año, y este año también tuvimos la dicha de tener muy buenos resultados, y quedar clasificadas para poder competir en el año 2023, cosa que no es un detalle menor. Otra cosa trascendental que nos pasó, es que por primera vez, desde que se hace Jesús María y que nuestra provincia participa, nosotros los neuquinos estamos en el podio, no nos había sucedido nunca, por distintas razones, pero nunca habíamos logrado lo que logramos en esta oportunidad, y sinceramente si hay algo que sentimos todo el equipo de la delegación de la provincia, fue el apoyo incondicional de la gente. No solo de la gente que ama la tradición, que gusta de las jineteadas, de todo lo tradicionalista, sino de mucha gente que realmente no tiene ningún tipo de relación con esto, pero sí tenía el compromiso de darle un apoyo incondicional a la delegación de su provincia, y eso se vivenció mucho allá. Muy bien, muy bien. Bueno, a medida que te vas desplazando, comentando, me surgen varias consultas. En primer término, dispongo un minutito, porque en todas las entrevistas de carácter tradicionalista, lo mencionas a tu padre, indudablemente que él te dejó un legado para continuar con todo esto, tan íntimo de tanta tradición, ¿no? Mirá, Dani, yo si no fuese por mi papá, no estaría acá. Y guarda que acá, hago un paréntesis, porque es mi papá y mi mamá, ¿eh? Porque mi papá era la cara visible, pero mi mamá sería Montes, quien hoy cumple años y a quien le mando un beso enorme, que la amo y le agradezco a Dios tenerla. Fueron quienes me permitieron a mí... Yo siempre digo, cuando hablo de Vita, sobre todo, que la amo, la... Que nadie puede amar lo que no conoce. Y a mí me dieron, como a mis hermanas también, la posibilidad de conocer, de poder interiorizar de qué se trataba el mundo de la tradición y de elegir, siempre nos dieron la opción de elegir, de estar preparadas para y después decidir en función del conocimiento. Y la verdad es que yo, gracias al camino que mi papá trazó, es que hoy puedo recorrerlo con más libertad, con más soltura, con un conocimiento previo, tal vez desde que era una niña, un adolescente, después una mujer, joven... Con más fortaleza, quizás. Con mucha fortaleza. Esto que yo te contaba, lo anecdótico de que cuando fui por primera vez, fui con mi papá, y mi papá ocupaba los mismos cargos que hoy ocupo yo, es un honor para mí. Cuando fui el primer año también, tuve otro regalo que me tocó justo el 12 de enero, el día de que me venía mi papá, en Jesús María se hace un mega desfile, y me eligieron a mí, me llamaron, y me eligieron a mí para que sea quien abra, con Daniel, el locutor del festival, el desfile de Jesús María. Y la verdad es que, ante cientos y cientos de jinetes que vienen de todo el país, la Confederación Gaucha Argentina me seleccionó, me eligió, y me pidió que estuviese, y Jesús María me eligió para abrir el desfile, y son cosas que se van sintiendo, son sentimientos que, la verdad es que yo los tengo muy arraigados en mí, y que intento siempre transmitirlos, porque yo hoy siento esto, porque mi papá me enseñó en algún momento, entonces, yo también tengo que dejar un granito de arena para los que vienen, que es lo que intento hacer siempre, tratar de hacer docencia en lo que me desarrollo. Por supuesto. Anaí, en relación al reclamo que hiciste a la comisión de Jesús María, y bueno, que lograste con éxito superar, ¿lo hiciste con la debida antelación? ¿Días previos, horas previas? En realidad, todo surgió porque se desencadenaron hechos que viste que nada es casual en la vida, todo es por algo. Nuestro delegado era Néstor Resú, quien había sido nuestro delegado anterior, y la verdad es que para mí era descansar en él, porque es una persona que don de mucho conocimiento, y es Jesús María, tiene todas las puertas abiertas, y eso no le pasa a cualquiera, por razones familiares, él no pudo viajar, y bueno, me enteré días antes que no iba a poder viajar a Jesús María, entonces decidimos que vaya a otra persona, que es el padre de un jinete, que había sido jinete en sus años de juventud, en dos oportunidades también ha habido a Jesús María. A último momento, el hombre no puede viajar tampoco, entonces al ver esta realidad, llamo a Jesús María, y comento mi situación provincial, y ustedes tienen este punto, para mí no es fácil de un día para el otro conseguir gente con conocimiento, con responsabilidad y con disponibilidad de tiempo, que esté del 3 al 17 para ir a Jesús María, porque nosotros no fuimos el 3, y así surgió todo esto que después se desencadenó hoy en algo que marcó la historia, por lo menos dentro del festival más importante que tiene Latinoamérica. Así quedé como delegada de Jesús María en Nueva Garda. Muy bien. Anaí, en la introducción hicimos mención de que pasó un tiempo prolongado que no dialogábamos. Y tal es así que nos tenemos que remontar a julio del 2019, donde tengo agendado que asumís la conducción de la Federación Gaucho. Sí. Bien lo digo, ¿no es cierto? Bien lo decís. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue la circunstancia? ¿Cómo se define o se definió la elección? En honor a la verdad, nosotros vamos con... Le pido a mi hermana Susana que me acompañe a una reunión que yo ya venía pidiendo hacía muchos años en la Federación. Una reunión que era bastante importante en función de que estábamos a punto de operar a la persona jurídica de la institución, de la Federación Gaucho de Nauquén. Cuando llegamos a la misma, había un grupo de gente de toda la provincia representativa de distintas instituciones tradicionalistas de la provincia. Y para resumirla en pocas palabras, vamos a una elección a mano alzada. Quienes querían ser los futuros presidentes de la Federación era el actual presidente del Centro Tradicionalista Huiliches, de Junín de los Andes, Don Bastías y... ¿Quién te habla? Naíbaldís. Vamos a una elección, gano la votación, gracias a Dios, la gente confió en mí y creo no haberlos defraudado, espero no defraudarlos tampoco. ¿Y dónde se realizó? Eso fue en Cutraecó, puntualmente fue en la casa de quien era en ese momento el presidente saliente, que era Don Mena, que hoy lamentablemente no está entre nosotros. Pero bueno, así se desarrolló, eso fue el 19 de julio y desde ahí estamos intentando acomodar todo porque la verdad que es una hermosa institución pero en un estado administrativo, contable y económico más que complicado. Hoy, gracias a Dios, te puedo decir que tenemos los balances al día, aunque como del 2006 no había nada en AFIP, ninguna institución, ninguna de las que manejaban la institución no había hecho nada, así que también hoy tengo que regularizar eso hasta la actualidad. Posterior a eso, lo que hicimos, yo fui invitada en el mes de agosto a una movida nacional que se hizo en defensa de la tradición a Buenos Aires, en donde decidí no participar porque consideré que era más importante mi presencia en la provincia que en Buenos Aires. Entonces, organicé yo de un momento para el otro, porque en realidad fue así, de un día para el otro, de un martes a un viernes para el 16 de agosto una movida muy importante que se llevó adelante en Neuquén Capital, que fuimos 250 jinetes de a caballo de todos los puntos de la provincia a casa de gobierno y nos esperaron 300 gauchos de a pie allá, que se llevó a la provincia Éramos alrededor de entre 500 y 600 personas, la verdad que muchos, apoyando mi idea que era la presentación de un proyecto de ley para que en esta provincia como en otras del país, la jinetedad sea considerada un deporte y el jinete un deportista. Todo esto con un fundamento en todos los aspectos, entre otros, que se pueda estar dentro del presupuesto provincial, porque, por ejemplo, el año 2020, la delegación de Jesús María para que pueda ir la delegación de la provincia de Neuquén la pagué íntegra de mi bolsillo, yo todos los gastos, absolutamente todos, excepto una tráfica que me prestó el intendente de Villa Pegueña, pero tuvimos que pagar el combustible y los viáticos del chofer. Eso nos sucedió apenas empezamos con nuestra gestión. Gracias a Dios tuvimos un buen resultado porque dejamos nuestra provincia clasificada. Volvimos, después de esto tuvimos lamentablemente la pandemia y ahora cuando retomamos nuestras actividades tuvimos que hacer muy por encima de las fechas nuestro campeonato provincial para poder nuevamente llevar nuestra provincia, nuestra delegación provincial a representar la provincia de Neuquén a Jesús María donde, bueno, lamentablemente una vez más no tuvimos el apoyo del Estado provincial ni los estados municipales. Muy triste porque, bueno, ahora trajimos resultados y sí escuché saludos de gobernadores y de distintos ministros, lo cual me alegra, pero tal vez considero que esto va a ser el puntapié para que este año sí realmente apoyen a la institución de la Federación Gaucha que nosotros podamos viajar a Jesús María como viajan todas las delegaciones de las provincias apoyadas por sus provincias. En el caso nuestro yo lamentablemente lo único que me exige Jesús María es una nota de aval de la provincia y yo para poder para que la provincia me pueda entregar esa nota me exigieron desde el Ministerio de Cultura que yo elevara una nota que lo tuve que hacer vía mail en donde deslindaba de toda responsabilidad a la provincia de Nauquén si se me moría un jinete si se accidentaba un jinete de los gastos médicos de los jinetes del traslado del cuerpo si se llegaba a morir un jinete de la comida del alojamiento del transporte y de cualquier otro tipo de gastos yo para poder recibir de la provincia de Nauquén el aval para poder presentarme a Jesús María tuve que firmar de puño y letra esa nota deslindando de responsabilidad absoluta la provincia de Nauquén y asumiendo como presidente de la Federación Gaucha de Nauquén toda esa responsabilidad esa es la verdad así es que espero que estos resultados que nosotros logramos traer en esta oportunidad nos sirvan para poder hablar en la próxima nota y contarte que desde el gobierno provincial tenemos el apoyo que deberíamos tener como delegación provincial como lo tienen todas las provincias que viajan a Jesús María claro tremendo lo que terminas de expresar Anaí mirá vos que responsabilidad que carga adicional tenías sí sí es la verdad claro Anaí te hago dos consultas del desconocimiento y legislatura puede o a través de legislatura se puede encaminar algo a través de cualquier institución provincial se puede encaminar algo nosotros en esta oportunidad yo hace mucho tiempo decía que el día que sea presidente de la federación vamos a tener que llevar a los jinetes de la provincia del avión como lo hace la provincia de Río Negro por ejemplo yo lo pongo siempre de ejemplo porque son nuestros vecinos y la verdad es que los gobiernos digo los gobiernos porque no solo el actual sino los anteriores apoyan mucho de hecho pagan inteiramente los campeonatos provinciales en su en toda la provincia de Río Negro hay un presupuesto que sale del estado provincial directamente para apoyarlos viajan en avión con todas las comodidades y bueno en esta oportunidad tuvimos la dicha de poder viajar por primera vez en avión con toda nuestra delegación gracias al entonces diputado nacional Beto Vivero que tuvo para nosotros la buena noticia que nos dio de un día para el otro tengo los pasajes para ustedes y la verdad que se agradece le agradecemos a él ahora en esta oportunidad porque fue el único que colaboró como podríamos agradecerle a cualquier otro que haya colaborado con nosotros como siempre pongo en relevancia el trabajo que llevamos adelante con el intendente Walter Fonseca de la localidad de Locopue con quien hicimos juntos el campeonato provincial y gracias a eso a nosotros como institución nos quedó un remanente de dinero para poder en esta oportunidad llevar a la delegación de la provincia de Neuquén a Jesús María sin tener que poner plata de mi bolsillo yo y que los gastos corrieron absolutamente por cuenta de la Federación Gaucha de Neuquén así es bueno han ido pasando los minutos creo que hemos desarrollado una interesante charla pero tengo dos o tres temitas cuando te decías preguntas desde el desconocimiento ¿cómo se nutre la Federación Gaucha? ¿tiene asociados? comentame un poquito la Federación Gaucha tiene como todas las federaciones federados como en realidad es una institución que viene como muy golpeada como te decía anteriormente nosotros con los compañeros que integramos la Federación hemos puesto de nuestro bolsillo para poderla poner en condiciones a la institución cosa que lamentablemente le pasa a mucha gente que está en diversas instituciones hoy por hoy lo que se ha podido lograr con respecto al aporte de los federados es justamente juntar dinero para poder llevar adelante los campeonatos o en esta oportunidad para poder juntar algo de dinero para llevar a Jesús María que es interesante que la gente sepa también que los representantes nuestros los jinetes que nosotros llevamos por lo menos en los dos años que a mí me compete como presidente de la federación jamás pusieron un centavo en su bolsillo las dos oportunidades viajaron solamente con la cabeza pensando en el campeonato y ellos no pagaron ni siquiera una botellita de agua que se tomaron porque todo corrió por cuenta en este caso de la federación y en el año anterior por cuenta mía hoy por hoy la federación se maneja de esa manera mi intención desde que asumí esta institución es abrir respecto de de cuál es el objeto de la federación que no no es un único fin la jineteada porque la federación gaucho en lo que es la madre de todas las instituciones que tienen que ver con lo tradicionalista y lo digo hasta en mi rol de criollista es la la federación quien debe velar por todas las actividades que se realizan en el nombre de las tradiciones en esta provincia es así tiene el poder de policía para como hasta para si se lleva adelante un festival que no está en regla frenarlo desde ahí en adelante todo es una institución que por ejemplo en otras provincias te pongo la provincia de Córdoba como un ejemplo porque la verdad es que en Córdoba la federación gaucho de Córdoba tiene un rango ministerial al punto de un amigo mío quien preside la federación Hugo Pessi tiene oficina en gobernación el estado provincial tiene una chacra alquilada para que funcione todo lo que tiene que ver con la institución ahí tiene presupuesto provincial y es el proyecto que yo presenté que es bastante similar en todos lados en Córdoba ya es un hecho en Córdoba la jineteada es un deporte el jinete es un deportista y se maneja desde ese lugar en los actos provinciales la federación tiene su lugar de relevancia como en casi todas las provincias del país que es lo que me gustaría a mí que suceda acá también protocolarmente se los invita a cada evento que hay ya sea un no sé un aniversario de pueblo de ciudad un día como un 25 de mayo o la fecha importante que fuese la federación tiene un un lugar importante yo apelo que en la provincia de Neuquén también no suceda eso así se entiende perfectamente Anaí tuviste la satisfacción y el orgullo fuiste abanderada hace poquito tiempo de de la fiesta de la de las colectividades en Zapala que lindo no? la verdad es que me sentí muy honrada porque bueno portar nuestra enseña patria yo sé que para todos los argentinos es un honor y así debe ser y yo no escapo a eso sobre todo porque sé que fui elegida por toda la gente que que estaba en la organización no sólo por el estado municipal los organizadores desde el estado municipal sino desde desde la misma organización de la gente que lleva adelante la fiesta de las colectividades y la verdad es que nadie profeta en su tierra así que que desde mi ciudad me hayan considerado que yo era la persona indicada para portar la bandera nuestra en la fiesta de las colectividades fue realmente una hermosa noticia lo cual intenté llevar de la mejor manera y estaba sinceramente muy orgullosa ancho de mi corazón la verdad que fue así y les agradezco te agradezco la posibilidad que me das de recordarlo para agradecerles públicamente a todos aquellos que pensaron en mí para poder portar la bandera argentina así es Anaí última dos consultas le decimos a la audiencia que estamos haciendo esta nota muy interesante entiendo yo en los últimos días del mes de enero del 2022 qué es lo que se viene que hay en la agenda desde la federación bueno desde la federación ya estamos vislumbrando nuestro próximo campeonato vamos a tenemos en agenda poder tener algún tipo de reunión con la gente del estado provincial ya sea desde el gobernador a los ministros que ya sea el ministro de cultura de deporte y de turismo que tienen una relación totalmente cercana perdón con las actividades que nosotros llevamos adelante o sea es que nosotros como federación somos quienes tenemos relación directa con la gente que hace las fiestas populares en toda la provincia entre otras cosas poder empezar con tiempo para poder llevar adelante un campeonato provincial que vaya más allá de tres fechas también nosotros corremos en contra con el tema climático entonces tenemos que contar con los primeros meses del año y con los últimos meses del año porque sabemos que hay meses en los que lamentablemente el viento la nieve el frío la lluvia no nos permiten desarrollar este tipo de actividades que sí o sí es al aire libre así que como actividades en carpetas hay muchas la verdad es que estamos con muchas pilas volvimos más que con una inyección de fuerza con todos los resultados positivos que hemos tenido bueno en relación a lo que decís agrego un tema el actual ministro de turismo es un zapalino Sandro Vadilla seguramente puedo pensar podría ser el nexo precisamente para acercar las partes también con el gobierno no me cabe la menor duda que va a ser así yo el día lunes recibí un llamado de parte del actual ministro de turismo Sandro Vadilla sé que es una persona muy accesible es un vecino más de la ciudad nos conocemos de siempre y sé perfectamente que es una persona comprometida con esto del avance de cualquier institución y sobre todo lo que tiene que ver con lo tradicionalista porque él mientras fue intendente de su localidad apoyó mucho a las instituciones que hacen tradición en su zona así que estoy segura que vamos a tener de hecho ya le propuse a Sandro hacer una una reunión interesante en este caso con la gente de la federación los jinetes que vienen de Jesús María y él nosotros habíamos quedado ya con con el ministro de de las culturas antes de la pandemia que nos íbamos a reunir yo le había propuesto una reunión de trabajo con cultura deporte turismo y la gente de personal jurídica también para reunirnos con todas las instituciones de la provincia porque a veces hace falta un papelito y no tener que ir hasta Neuquén entonces un día de una reunión de trabajo interesante y bueno eso quedó truncado espero que lo podamos llevar adelante pero pienso lo mismo lo mismo que vos y ya lo conversé con Sandro así que seguramente que en cualquier momento vamos a tener novedades al respecto y así lo espero también que bueno bueno Anaí hemos llegado a la última consulta y la dejé para lo último si se quiere de un tono personal o familiar dado que la familia Valdés y desde hace varios años vos me vas a recordar la fecha tiene su propia agrupación ¿no es cierto? sí preguntarte si este cargo como presidente de la federación te limita te complica para el desarrollo de la actividad ¿se entiende? sí, sí se entiende perfectamente no de ninguna manera yo de igual manera cuando asumo la presidencia de la federación gaucho de Neuquén presidía la institución del centro tradicionalista Héctor Valdés entonces consideré que debía hacer un paso al costado como presidente del centro tradicionalista y así lo hice y la verdad es que una cosa no limita a la otra estamos haciendo las mismas actividades gracias por recordarlo vos sabés que nosotros hacemos la fiesta de Gaucho y sus tradiciones en esta oportunidad lamentablemente por quedarnos esperando a nuestro intendente no pudimos hacer la fiesta en esta oportunidad también apelo a lo mismo desde este lugar como ciudadana que trabaja en pos del bienestar de nuestra cultura también apelo a que en la ciudad de Zapala seamos un poquito más abiertos a todos y que apoyemos a todas las instituciones y a todas las fiestas no solo a la de los amigos porque si bien somos un pueblo de amigos la idea es que se gobierne para el pueblo y el pueblo somos todos así que espero poder decirte a fin de año de este año que estamos trabajando en conjunto con el municipio cosa que lamentablemente no pudo suceder en esta oportunidad pero yo siempre veo el vaso medio lleno y siempre apelo a que la gente sobre todo la gente que tiene la responsabilidad que nadie la obligó a tener de los cargos políticos que piensen en un todo y que cuando uno llega a determinados lugares tiene que sacarse el corazoncito partidario y pensar que se trabaja para la comunidad mientras lo hagamos así yo creo que esto no puede no funcionar bien bueno yo trabajo mucho para que Zapala salga adelante en todo lo que pueda poner un granito de arena siempre por supuesto a donores siempre trabajando desde lo social desde lo cultural e inclusive desde lo político sin mezclarlos tantos así que bueno esperemos que en esta oportunidad el año siguiente podamos tener la nota y te pueda decir bueno acá estoy con el intendente con la secretaria de cultura con la secretaria de turismo y que se pueda hacer realmente algo como corresponde algo abierto algo amplio hacia toda la comunidad y trabajar para toda la comunidad bueno esperemos que así sea Anaí gracias por estos minutos se hicieron quizá un poquito extenso pero muy interesante lo mejor para vos para tu familia y también una excelente cuestión en la Federación Bueno Dani muchas gracias a vos una vez más sabes que que te tengo mucho cariño y mucho respeto y siempre que me suceda algo te estoy llamando para poderlo transmitir muchas gracias a toda la comunidad de Zapala por haberme apoyado durante todos estos días que he estado en Jesús María sentir realmente el apoyo y el cariño de todos la verdad es que sin mi familia no podría haber hecho nada de lo que vengo haciendo así que a mi mamá un muy feliz cumpleaños y a toda mi familia a mis hermanas y sobrinos muchas gracias y la única agradecida acá tengo que ser yo de Dios primero por los resultados que trajimos a la provincia y el cariño de toda la gente a la provincia y Gracias.